¿Qué te produjo llegar a lastimarte así? ¿Qué fue? ¿La fama excesiva? ¿Qué fue? Y es como un conjunto de cosas, saber que hay gente que opina sin saber, que se mete en tu vida, que obviamente uno elige eso cuando va a entrar, pero no sabe todo lo que viene después. La explosión mediante. ¿Cuántos años tienes? Estar preparada para la mirada gena y que no te afecta. 21. Pero estoy sola, completamente sola en la ciudad. Yo era de un pueblito de 7.000 habitantes. Y de golpe venir acá y estar sola, porque estoy sola con mi gatita. ¿Tenés amigos? ¿Tenés gente acá que esté con vos? Amistad, en realidad amistad es como una palabra muy grande. Hay veces que no se sabe en quién confiar, porque hay muchas veces que me pasó que confié en gente y al final terminaba hablando a mi espalda o haciendo cosas, contando cosas mías. Mis amistades que yo considero realmente están en mi pueblo y las traje hace poquito también para que podamos disfrutar. Es muy fuerte lo que mostraste de tus heridas. O sea, ¿querías quitarte la vida? ¿querías terminar con todo lo que te pasaba? Se lastimaba, no quería matar, se lastimaba. Pero en algún momento llegué a pensar en matarme. Obviamente que no está bueno esto que estoy contando, que eso no se hace. Está bien, está bien. Se lo cuento. Pero sí creo que... ¿Sabés cuántas chicas le pasa lo mismo? Sí, me gustaría justamente por eso, que no es la solución. Una persona muy importante para mí me contuvo y me dijo que no era la solución y bueno, obviamente lo entiendo. Pero en ese momento cuando uno está así, quizás las cosas más pequeñas le parecen gigantes y no se da cuenta de que la vida en realidad es hermosa y es re efímera. Pero bueno... Gotti, querida, ¿y cómo vas a manejar? Estás con ayuda, me imagino, ¿no es cierto? Lo que te va a presentar ahora el bailando. Es que todo el mundo me dice, mirá que se viene algo muy complicado. Por más que sea una experiencia lo anterior, ¿no? ¿Cómo vas a manejarlo todo eso? Vos viniste de tu lugar en Corrientes directamente al casting de Gran Hermano y entraste. O sea que no tuviste ni para ambientarte en la ciudad, nada. Claro, yo llegué, entré a Gran Hermano y cuando salí ni siquiera tuve tiempo de volver a Corrientes. Fue como quedarme a vivir acá. Atrapada. Otro mundo. Otro mundo.